Ayer en la cantina me encontró Un viejo amigo y se burló porque lloraba Al platicarle que se fue una mujer y que me juró que me adoraba Después, según me quiso aconsejar Tú no le debes de llorar, no te conviene Pero no pudo contestar cuando le dije quién será Que no le llora a una mujer cuando la quiere ¿Quién no le ha llorado a una mujer? ¿Quién el más valiente puede ser y le he llorado alguna vez? ¿Quién no le ha llorado a una mujer? Que venga a darme la lección que me haga duro el corazón Para avisarla de querer ¡Vamos a la iglesia, compadre! ¡Vamos a la iglesia, compadre! ¡Vamos a la iglesia, compadre! Después, mi viejo amigo se acercó Y una copa me pidió, reconociendo También lloró alguna vez Por el amor de una mujer Ya se andaba hasta muriendo Y una copa me pidió, reconociendo Tú no le he llorado a una mujer El más valiente puede ser, le he llorado alguna vez ¿Quién no le ha llorado a una mujer? Que venga a darme la lección, que me haga duro el corazón Para dejarla de querer Gracias por ver el video